Bienvenidos a la perforadora clase titán de Tian Industries. Es importante seguir todos los protocolos de seguridad. Estad siempre alerta. Recordad que hay que ir acompañado en todo momento. Trabajar a solas contraviene la política de la empresa. ¿Qué ha sido eso? La hiperventilación puede agotar con rapidez el suministro de oxígeno. Por eso recordad, mantened la calma. Mantened la calma. Mantened la calma. Underwater. 31 de enero en Cines.